Esa es mi voz irá. ¿Sabes qué, men? Es mi voz regresiva. Así que no estaba haciendo con nosotros. Poquita en poquito y dejarlos a la gente, pero no estoy diciendo nuestro programa. Yo le pido a Dios que te ven, y vayan a venir sorpresas de Dios para tu vida. Y a eso se dio, miremos vamos a gastar indicaciones para iglesias, para el ministerio, para charlas en las compañías, charlas en talleres, en las compañías, llámenos, nos llamamos, vamos a la luz de tu compañía, queremos ir a tu iglesia, La palabra de bendición, como esta noche ha llegado aquí esta palabra de bendición, el teléfono, no está nada ahí con calma. La palabra de bendición, el teléfono, no está nada ahí con calma. Alicia Castro, saludos para ti. Si tú quieres bendecir este programa, esto que estamos haciendo, con mucho gusto, aceptamos tu relación, el teléfono que pagamos para salir al aire, el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono. La palabra de bendición, el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono. La palabra de bendición, el teléfono, el teléfono. El teléfono, el teléfono, el teléfono. Gracias a todos los que entraron, Dios me lo bendiga mucho.